...y no averigua. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Inmediatamente, enviar esto con el oficio pertinente al organismo correspondiente, dando las instrucciones. Pero eso no va a mentir en la sala de la catedral, eso no va a mentir. Porque yo no quise... Pero mira, Silvestre, dame un chance, dame un chance. Sí, cuando tú termines, yo quiero hablar algo. Me mandó a llamar con uno de sus... Con una de sus gentes, porque él tenía esa costumbre. Él dijo que yo iba a conversar con él, que lo que yo quería era que le entregara a una comisión del pueblo, de abogados, de periodistas, de comunicadores, la documentación que él estaba obligado a entregarlo. Oye, si no me la entrega ahora, si no me la entrega, con el esfuerzo y el amparo, la va a tener que entregar con la buena o con la mala y con la buena, en términos jurídicos. Que lo sepa él, todo lo que lo asesoran. Bien. Que va a ser así. Gracias, Silvestre. De nada más, que te estoy informando de esto, porque tú has puesto interés en este asunto. Yo puse el interés, pero también difiero de ti en algo que tú has planteado. Porque hay que ser coherente y las cosas hay que decirlas de verdad. Porque aquí no podemos desinformar a la gente. Cuando yo he tenido que criticar duramente a Alex, y esa gestión la he criticado. Pero no es verdad que un jefe de un departamento, en este caso el ayuntamiento, la más mínima cosita que llegue al ayuntamiento, es porque, ¿y para qué están los funcionarios? Porque incluso se ha hablado históricamente que las instituciones tienen que descentralizarse, que aquí hasta para la firma de un diploma o de un S4 o de un permiso, lo tiene que dar el presidente de la república en una cosa absurda que retarda muchísimas acciones que van en beneficio del desarrollo de las comunidades. Entonces, si, por ejemplo, en espectáculo público, que hay un director de espectáculo público, hay que ir donde el alcalde, donde hay mil y pico de empleados ahí, para que, no, yo no, porque hay una oficina que se creó por ley para eso, la oficina de acceso a la información, que es la oficina encargada, y Washington Espino, le han dado todo lo que ha pedido, ¿por qué? Porque Washington ha ido a esa oficina. Washington no es verdad que ha ido nunca donde el alcalde, porque, burocráticamente, es verdad que él es el jefe de todo, pero no es verdad que un simple papelito, de que un alcalde, si hemos hablado siempre de descentralización, porque hay una oficina para eso. Ah, yo tengo un problema a nivel de hipoteca, yo no tengo que ir donde el alcalde, yo voy donde el encargado de hipoteca. Yo tengo un problema de obras públicas urbanas, yo voy donde Stephanie Negrín, yo no tengo que ir donde el alcalde, porque para eso están los jefes departamentales. Si ves tres ojes elementales, tú has sido funcionario público, ahí yo no estoy de acuerdo contigo. Y estuve de acuerdo, y se lo dije a él, y mira, me lo envió aquí, aquí está, aquí está, mira, él me envió de que tú canalizaste de forma incorrecta la solicitud porque se la estableciste a él, y eso no es al alcalde, eso es a una oficina que está para eso. Míralo ahí, y no es defendiéndolo a él, pero tengo que ser justo. Tenemos una llamada ahí, Sí, buena tarde. Míralo ahí. Sí, buena. Sí, buena. ¿Aló? Sí, buena, un placer, míralo ahí. ¿Cómo estás? Sí, un placer. Omar. Sí. Caramba, qué. Omar. Sí, sí, te escucho, habla. Para las autoridades. Omar. Sí. Omar. Sí, te escucho, tiene que hablar. A las autoridades de medio ambiente, a las autoridades de medio ambiente, que sigan duras, o que consulten con los vecinos de los puntos de distribución de bebidas alcoholicas, que no dormimos de noche. Gracias. Está bien, gracias a ti. Entonces, hice y se lo establecí públicamente por aquí, porque era lo que me decía Ale, pero si yo, todo el que ha querido, información del ayuntamiento, esa oficina se la ha dado, y yo en base a eso, como tú me decías que él se negaba, yo le dije Ale, pero ¿y por qué no le da eso a Silvestre? Que tú eres testigo de eso, Silvestre. Me dice, no, es que eso no ha llegado a la libre. Parece que, incluso, a quien tú se la depositaste en la alcaldía, que era la oficina incorrecta, quizá no se la entregó a él, porque la verdad es que él la está enseñando aquí, utilizó el mecanismo que no era. Y yo no creo que él pueda tener ningún inconveniente, porque se la ha entregado a Washington Espino. Washington Espino ha tenido todas las, y otras personas más, han tenido todas las informaciones que han querido. Buenas tardes. Buenas. Aquí. Buenas, mi querida. Cierro este tema contigo, porque yo soy abogado, y no va a haber así contigo este tema. Gracias. Está bien. Buenas, mi querida. ¿Cómo tú estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo está eso? Tomás, pero es otra vergüenza que Silvestre tiene que conocer los departamentos que se dirigen en el ayuntamiento, porque todo no va a parar al síndico. Pero claro que no. ¿Cuánto duro hay tiempo? ¿Quién lo he hecho? Ella pasa por allá, tomando cuánto tiempo tiene que pasar, o sea, yo, y él es abogado. Claro. ¿En qué departamento se dice, es que hay que ir directamente para resolver o para reclamar algo? Claro. O para exigir algo. Claro. Es un abogado de Maconí. Pero Silvestre me ha dejado sorprendido a mí, porque yo he ido a la gobernación a resolver casos, y yo no tengo que ver el gobernador. Yo fui a buscar un papel de buena conducta en la fiscalía, y yo no fui donde fiscal, porque hay gente encargada de eso. Ahora que me diga alguien a mí, cuando una gente, que aquí hay mucha gente, que han ido a buscar un papel de buena conducta a la fiscalía, han tenido que ver fiscal que es jefe de todo, porque no podemos desinformar Silvestre. Tú tienes una obsesión con Ale, porque vamos a estar claros en eso. Tú tienes, y ves que yo te he respaldado a ti, y los que ven en este programa lo saben, porque siempre he dicho que tú has sido coherente, porque tú combatiste a Félix Rodríguez, y tú tienes moral para eso. Pero se ve como una obsesión, y entonces cuando uno se obsesiona, pierde la razón y comete muchos errores. Tú no ves los errores que están cometiendo la gente de Danilo Medina, porque tienen ahora una obsesión con Leonel Fernández. Obsesionados están. Obsesionados. Entonces, entonces, eso les pone a cometer errores. Porque no podemos venir aquí a desinformar. No, no podemos venir a desinformar. Y como te dijo, como dijo la amiga querida, que es una mujer que sabe mucho y muy ilustrada, pero coño, el más mínimo papelito no tiene un jefe. Ah, entonces tú crees que el ministro de Educación, los más mínimos, hay que ir donde... No es para qué están los departamentos. ¿Para qué están los departamentos? Por Dios. Pero yo veo gente en las diferentes oficinas, y no ven... Yo voy a Impuesto Interno, que he tenido a veces problemas, y yo nunca he visto el jefe de Impuesto Interno aquí, porque para eso están los diferentes funcionarios de fiscalización, de control de esto, de lo otro. Porque es que tenemos que informarle a la gente, es que tenemos que dejar esa obsesión. Tan sencillo como eso. Buenas tardes. Buenas tardes, mamá. Un placer. Hermano, no le haga caso a Sivetra, que es un loco, que está frustrado, obsesionado. Coño, pero Sivetra, ¿es verdad, Sivetra? No, le pide que usted, el tiempo en el programa, va viendo temas más importantes que ese. Sivetra, que se vaya a bañar. No, está bien, no me lo ofenda, pero, porque yo he querido muchísimo a Sivetra, pero que entonces, no podemos venir aquí a desinformar. Porque decir que, si hay un departamento, que eso fue un logro, de esa ley, un departamento que se va a encargar de eso, no me venga ahora a decir, no, que fue, que no, no, eso no es así, porque las cosas no son desorganizadas. Buenas tardes. Díganme las tres, que, díganme las tres, que, que un ingeniero, que un ingeniero te hace un edificio, y no te pegó un blog. Un ingeniero, exacto, un ingeniero hace un edificio, y no te pegó un blog, por Dios. Pero eso es elemental, señores. Pero no vayan más lejos. Un papel de buena conducta, usted lo busca, y, usted va donde una secretaria, que esté encargado de eso. Ah, sí, papel de buena conducta, pero el fiscal no tiene que ver eso, señores. Aquí hay un general de la policía, hay para lo más mínimo, hay que ver el general, usted va al departamento de homicidios, usted va al otro. por favor, Gracias.